Hoy comenzamos el programa con una agradable y promisoria certeza. La Argentina desde estas horas tiene más áreas protegidas. A lo largo de nuestro ciclo siempre destacamos todas las iniciativas que van en esta dirección, tanto en la Patagonia como en el litoral, incluso en la provincia de Buenos Aires. En la última sesión de la Cámara de Diputados, ese cuerpo creó por ley el Parque Nacional Aconquija en Tucumán y dio media sanción al futuro Parque Nacional, el Ciervo de los Pantanos, en territorio bonaerense. Este último incorporará dentro de su entorno a la actual Reserva Natural Otamendi. Esta noticia se da con otra satisfacción para los que estamos comprometidos con la preservación de nuestro medio ambiente. No hubo especulaciones políticas y se sancionó por unanimidad. Estas incorporaciones, bajo el mayor estatus de protección, dan continuidad al proceso de fortalecimiento del sistema nacional de áreas naturales protegidas, aumentando la superficie de la Argentina. El Parque Nacional Aconquija ve concluido un proceso legal iniciado con la sanción por unanimidad de esta ley provincial de cesión de jurisdicción al Estado Nacional en diciembre del 2016. Luego de ello, diputados nacionales por la provincia de Tucumán presentaron en junio de 2017 el proyecto de ley de aceptación de cesión de jurisdicción y creación del Parque Nacional. Por su parte, el proyecto del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos tendrá como próximo paso su tratamiento en el Senado y, en última instancia, la promulgación de la ley por el presidente de la Nación. El proyecto ha sido aprobado por la legislatura de la Provincia de Buenos Aires en diciembre del 2017, mientras que en enero de este año se promulgó la ley provincial que transfiere tierras fiscales a la Nación con destino a la creación del futuro parque en la zona de Campana. En el programa ya nos hemos referido a ambos sitios. Por un lado, la Serranía de la Conquija, que es un área importante para la conservación de la ecoregión de las yungas y sus recursos naturales y biodiversidad. Y por otro, el Bonaerense, que integrará las actuales más de 4.000 hectáreas de la Reserva Natural Otamendi con otras 1.500 de la Reserva Natural Río Luján. Un espacio significativo para la conservación de la biodiversidad y de la sustentabilidad de los servicios ambientales de la humedad. Alguna vez, un legendario dirigente político que militaba en la intransigencia por allá en el siglo XIX dijo algo así como que en política no hay que hacer lo que se puede, sino lo que se debe. Parece que esta vez creemos que nuestros legisladores hicieron lo que se debía.